Vieron un posible laboratorio de manufacturar anfetaminas, nada menos que en el desagüe del estacionamiento de un almacén Walmart, esto fue en Amherst, Nueva York. Bomberos con trajes de protección bajaron por la alcantarilla para investigar y limpiar el micro laboratorio, está lleno de químicos altamente peligrosos e inflamables. Las autoridades han cerrado el área, pero hasta ahora no han efectuado arrestos. Hola queridos internautas de YouTube, ¿te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes entrar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete. Gracias por ver el video.